cómo desinstalar ese north 32 bienvenidos una vez más a tu canal y una vez que estemos aquí en configuración pues simplemente tendríamos que darle aquí en el apartado izquierdo en la parte superior donde aparecen todos estos apartados de sistemas bluetooth dispositivos redes e internet y vamos a tener que darle en aplicaciones una vez que estemos aquí pues simplemente tendríamos que darle en aplicaciones instaladas que sería la primera opción y una vez que estemos aquí en aplicaciones instaladas tendríamos que esperar a que termine de cargar y simplemente aquí en buscar aplicación tendríamos que buscar ese y vamos a ver qué aparece aquí y en este caso vamos a darle en los tres puntitos y simplemente le tendríamos que dar aquí en modificar no aparece desinstalar directamente pero le tendríamos que dar en modificar una vez que le estemos dando y modificar vamos a ver que aparece preparando instalación pero en este caso le tendríamos que dar el siguiente y como vemos aquí pues simplemente le tendríamos que dar en quitar ese y le tendríamos que dar en quitar y la otra opción vamos a cancelar aquí un momento esto y la otra opción sería pues simplemente darle aquí en buscar y tendríamos que buscar el panel de control en este caso una vez que estemos buscando el panel de control tendríamos que esperar a que se ejecute y una vez que se esté ejecutando vamos a ver que aparece aquí programas y vamos a tener que darle en desinstalar un programa y una vez aquí vamos a abrir esto y tendríamos que buscar también aquí ese y una vez estemos buscando ese security le tendríamos que dar solamente un clic y en este caso cuando le demos un clic va a aparecer lo mismo que sería bienvenidos a ese le tendríamos que dar en siguiente a que le damos en quitar el producto le damos en quitar y listo como vemos se estaría desinstalando este programa de nuestra computadora nos manda aquí a abrir la página aquí tendríamos que darle en que sí para que se termine de quitar y como vemos ya el programa se estaría quitando entonces tendríamos que esperar a que se termine de eliminar todos los servicios y todos los apartados de este antivirus entonces en este caso tendríamos que esperar aquí a que se termine de desinstalar nuestro programa y pues simplemente nos vemos cuando se termine de desinstalar en este caso una vez se haya completado aquí este apartado pues simplemente le tendremos que dar en finalizar aquí aparece que si queremos reiniciar nuestro sistema le voy a dar en no por el momento y en este caso ya habremos desinstalado ese security de nuestro sistema operativo sea windows 10 o sea windows 11 y esto fue todo si el vídeo te gustó por favor dale like comenta si te funcionó el método suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos